La Guardia Civil detiene a 19 personas e investiga a otras dos por tráfico de drogas. Pertenencia a organización criminal y falsedad documental. Las investigaciones se enmarcan dentro de la operación Capote. Llevada a cabo en las localidades de Madrid y Tarancón. Ha finalizado con la desarticulación de tres puntos de venta de droga y la detención de 19 personas, 16 hombres y 3 mujeres de edades comprendidas entre los 21 y los 42 años de edad, así como la investigación de otras dos. Uno de ellos menor de edad, como supuestos autores de varios delitos contra la salud pública y delincuencia organizada, además de la imputación a uno de ellos por falsedad documental. La Guardia Civil detiene a través de los 2.5 años de edad, como supuestos autores de la salud pública y delincuencia a uno de ellos. La Guardia Civil detiene a través de los 2.5 años de edad, como supuestos autores de la salud pública y delincuencia a uno de ellos. La Guardia Civil detiene a través de los 2.5 años de edad, como supuestos autores de la salud pública y delincuencia a uno de ellos. La Guardia Civil detiene a través de los 2.5 años de edad, como supuestos autores de la salud pública y delincuencia a uno de ellos. La Guardia Civil detiene a través de los 2.5 años de edad, como supuestos autores de la salud pública y delincuencia a uno de ellos. La Guardia Civil detiene a través de los 2.5 años de edad, como supuestos autores de la salud pública y delincuencia a uno de ellos.